Quería explicarle a todos mis amigos y todas mis amigas de que he llegado a la conclusión y como tal tengo que explicársela a todos ustedes, que a menudo nos preguntamos qué tan patudos somos como amigos y qué es lo que nos corresponde otorgar o ser generosos con el resto, cuando por lo general no nos corresponde nada. Pero se los voy a explicar en pocas palabras. Una persona que se queda a dormir un día en tu casa, que dice llamarse tu amigo, tu amiga, quien sea, duerme un día en tu casa y al otro día duerme en la casa de su vieja y al otro día duerme donde otra amiga y vuelve a dormir contigo y se queda así y están viviendo un día gratis a la vez, es una persona que es una vividora. ¿Por qué? Porque cualquier persona mínimo se gasta 800 lucas comiendo, durmiendo, pagando gastos, arriendo o lo que sea y como ellos están un día gratis a la vez, no los pagan. Entonces tenemos que entender de que nosotros no tenemos por qué estarles pagando a nuestros amigos la vida. Entonces cortemos la weá para que la gente deje de una vez por todas de abusar de los que podemos hacerlo y de los que estamos trabajando por nosotros y por nuestro futuro. Porque no puede ser que cualquier weón llega, oye amiguita me puedo quedar en tu casa, claro, uno les pasa el sillón, después se comen el refrigerador, weón, después se bañan, te ocupan la pasta de dientes, oye, tienen un cepillo por ahí, les pasa ahí un cepillo, ahí tienen una luz y media más, y oye, préstame el desodorante, y se pegan una cagada, te ocupan el confort, y después, weón, se van a la casa a otro weón, están tres días ahí, tres días acá, y se les pasa la vida a los culiados y en diez años nunca van a pagar un arriendo, ni el agua, ni la luz, ni el gas, ni nada, weón, y te gafichan los cigarros. ¡Basta! ¡Basta! ¿Hasta cuándo estamos nosotros dispuestos a estar auspiciando weones? Yo ya no estoy. Tengo cuatro hijos, porque tengo un sobrino viviendo conmigo, tengo una amiguita de mi hija viviendo conmigo, ya es suficiente. Por lo demás, podría hacerlo, pero ¿hasta cuándo, po, weón? Si un weón de 40 años llega a bailar y te pide cigarros, te pide todo lo que ustedes saben que te están pidiendo, quieren entrar gratis, no se compren un pucho, te quitan el copete, vayan a la chucha, po, weón. Si yo voy a bailar a disfrutar, no voy a mantener weones cuarentones, po, weón. ¡Qué vergüenza les da! En vez de decir, por hoy, no puedo estar a mi edad, weón, pidiendo un pucho, ¡no salgan! Por favor, no salgan, ustedes saben de qué estoy hablando. No salgan, no salgan. Y eso, cualquier weón me preguntan.